La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido una vez más a su hermano, y ha confirmado de nuevo que se llevó una comisión por su intermediación en un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas en el peor momento de la pandemia. Afirma que esta comisión no es ilegal solo unos minutos después de que el líder del PP, Pablo Casado, haya cuestionado la ejemplaridad de la presidenta regional. Ayuso ha explicado que su hermano Tomás me dijo que era, para traer mascarillas cuando no había mascarillas en España, cuando el mercado estaba bloqueado y ha admitido que cobró una comisión por la compra de mascarillas pero que desconoce por qué la cobró o la cantidad. No sé la cantidad. Lo que tengo claro es que no es ilegal, por lo que no le he preguntado más. Punto, yo no le puedo decir contrato por contrato que está haciendo y que no, ha reconocido este viernes en COPE, dejando la puerta abierta a que quizá haya más comisiones cobradas por su hermano por contratos de su gobierno. La presidenta regional ha insistido en que el contrato adjudicado no es ni ilegal ni poco ejemplar, y ha subrayado que nunca se va a poder demostrar que ella haya ayudado a su hermano en nada. Lo ilegal es si yo intervengo para que se le dé un dinero a esa empresa, pero no lo he hecho, ha continuado explicando Ayuso, que ha recalcado que nadie de su gobierno intervino en esa operación, nadie ha contratado nada, ha dicho. 283.000 euros preguntada sobre si es cierta la cantidad de 283.000 euros que ha desvelado casado minutos antes en esos mismos micrófonos, Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que le extraña que el PP tenga tan clara esa cifra porque yo no la tengo, yo no sé si en esa cantidad hay más conceptos, yo no lo sé. Es gente que lleva muchísimos años trabajando en ese campo, añade. Ayuso ha insistido en que la comisión de su hermano existe pero que no es ilegal y que, para demostrarlo, este viernes de las 12 a las 12 y media horas vamos a dar una rueda de prensa con el consejero de Hacienda, Justicia y Sanidad para dar todas las explicaciones, y ver si convenzo al PP de que la Comunidad de Madrid es honrada. Sea legal o no esa comisión, Pablo Casado ha exigido a Ayuso ejemplaridad. Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueden contratar con tu hermana, y recibir 300.000 euros por vender mascarillas, ha sentenciado Casado esta misma mañana en COPE. Ante esto, Ayuso ha exigido al PP que aclare de dónde viene toda la información sobre ella. Quisiera saber cómo es que el PP se entera de todo esto. Y no se entera por los medios, quiero saber por qué, ha exigido Ayuso, después de que Casado haya negado que recibiera el dossier sobre ella y su hermano de la Moncloa, como afirmó este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid. En esta línea, Ayuso ha insistido en que Pablo Casado le dijo que el dossier con información sobre su hermano vino de la Moncloa, cuestión que él ha negado tajantemente, y ha sostenido que ha sido el PP quien se ha dedicado a moverlo entre los periodistas. Alguien ha engañado a Casado Ayuso ha vuelto a lamentar el daño que asegura que le está haciendo su propio partido, y se ha mostrado convencida de que alguien ha querido engañar a Pablo Casado. Nada me gustaría más que, mientras yo soy presidenta de Madrid, Casado conquista la presidencia de España. Quiero pensar que le están engañando, no me puedo creer que, estando en lo importante, yo tenga que demostrar mi inocencia, ha aseverado. La presidenta ha insistido en que no puede entender que teniendo mayoría absoluta en Madrid, porque estoy convencida ha dicho de que hemos crecido mucho desde el 4 de mayo, la fecha de las elecciones regionales en, las que logró 65 escaños, a 3 de la mayoría absoluta, de repente hay alguien que quiere que a mi no me vaya bien, ni a Casado tampoco. Sigue los temas que te interesan al blog test, uy.